Imagina que te encuentras caminando por una gran selva, caminas y caminas durante horas hasta estar en lo más profundo, y mientras observas el tan peculiar paisaje ocurre lo inesperado. La lluvia hace presencia, y tu única opción es buscar un lugar donde refugiarte. Pero mientras buscas un refugio, escuchas como algo se te acerca. Y tras algunos segundos de tensión, quedas impactado al observar como un enorme cien pies de más de dos metros se posa frente a ti. Bienvenido, estás en el periodo Carbonífero. El Carbonífero es un periodo de la escala temporal geológica perteneciente a la era Paleozoica. Este periodo comienza hace 359 millones de años y finaliza hace 299 millones de años. El nombre Carbonífero significa portador de carbón, y debe su nombre a los enormes depósitos de carbón subterráneos que datan de este periodo. El Carbonífero es conocido por ser el periodo donde los artrópodos como los arácnidos, escorpiones y demás bichos alcanzaban tamaños enormes. El gran tamaño de estos seres, a los cuales conocemos como insectos, se le atribuye a la humedad del medio ambiente, pero sobre todo a la gran concentración de oxígeno que había en la atmósfera de la Tierra durante este periodo, que era mucho mayor que hoy en día. Así pues, el registro fósil nos ha dejado evidencia de los artrópodos gigantes de este periodo, como lo es el Artopleura. El Artopleura es un género fósil de miarópodos diplópodos de la familia de los artopleúridos, es decir, aquellos similares a los cien pies y mil pies gigantes modernos. Vivieron en el periodo Carbonífero hace unos 340 millones de años en lo que hoy es Norteamérica y Escocia. Podríamos decir que el Artopleura se trata del ancestro más antiguo del cien pies y mil pies modernos, aunque desde mi opinión, el cien pies es el que guarda más parecido con el Artopleura. Con una longitud de al menos entre 30 centímetros a 2.3 metros, los Artopleuras son los invertebrados terrestres de mayor tamaño conocidos de todos los tiempos. Sin embargo, a pesar de su apariencia aterradora, parece ser que eran herbívoros. Habitaban bosques húmedos donde los reptiles, anfibios e insectos abundaban y podrían alimentarse de los musgos y la vegetación putrefacta que encontraban a su paso entre la maleza de los helechos. Se cree que a los depredadores podría resultarles difícil atacarles, ya que estaban cubiertos por una coraza con púas. La alimentación de las Artopleuras es un tema de debate entre científicos, ya que ninguno de los fósiles conserva la boca. No obstante, es razonablemente cierto que podrían haber tenido unas poderosas y afiladas mandíbulas. Basándose en esta suposición, se solía pensar que las Artopleuras eran carnívoras, aunque en fósiles recientemente descubiertos se ha hallado polen en el tracto digestivo, lo cual sugiere que la criatura se alimentaba de plantas. Es posible que las Artopleuras más pequeñas fuesen vegetarianas, siendo las de mayor tamaño omnívoras, las cuales usarían sus mandíbulas para alimentarse de vegetación, insectos y otros animales pequeños. Se estima que una Artopleura de tamaño medio podría haber necesitado una tonelada de vegetación al año. Se han hallado ignitas, conocidas también como huellas o señales fósiles de Artopleura en muchos lugares. Aparecen como columnas largas y paralelas de pequeñas huellas, que demuestran que el animal se movía rápidamente por el suelo del bosque, virando bruscamente para evitar obstáculos tales como árboles y rocas. A medida que se movían, las Artopleuras podrían haber rozado muchos tipos diferentes de plantas y podrían haber ayudado a la reproducción del bosque moviendo el polen o las esporas de un lugar a otro. También se piensa que eran capaces de desplazarse por debajo del agua y que podrían haber utilizado a los lagos y ríos para mudar su exoesqueleto. Esto haría a la Artopleura vulnerable frente al ataque de grandes peces y anfibios, pero fuera del agua, una Artopleura adulta podría haber tenido pocos enemigos. Las Artopleuras evolucionaron a partir de ancestros parecidos a los crustáceos del carbonífero y eran capaces de crecer más que los modernos artrópodos, en parte debido al alto porcentaje de oxígeno en la atmósfera terrestre existente y en parte como consecuencia de la ausencia de grandes depredadores vertebrados terrestres. El Artopleura se extinguió al principio del periodo Pérmico, cuando el húmedo clima empezó a volverse seco, destruyendo las selvas del carbonífero y dando lugar a la desertificación característica del Pérmico. A causa de ello, los niveles de oxígeno en la atmósfera empezaron a descender. Ninguno de los artrópodos gigantes pudieron sobrevivir al nuevo clima, seco y con menor concentración de oxígeno. Sin embargo, en su lugar quedaron los reptiles que evolucionarán y darán vida a los dinosaurios. ¡Gracias! ¡Gracias!